¡Suscríbete al canal! Si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, si acierta las dos últimas y el signo, ganadores, el número es 9, 4, 2, 2, el signo es Tauro, verifiquemos, superastro, sol, 9, 4, 2, 2, Tauro, 94, 22, el signo es Tauro, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.